Increíble, pero cierto. La presentadora de noticias Lolita Ayala, quien lleva varios años alejada de la televisión desde 2016, protagoniza su primera portada de revista. Y es que la publicación EYE México la incluyó en la portada de su próxima edición para honrar a las mujeres que se han desarrollado en distintos caminos, como parte del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. La portada de dicha revista causó revuelo en redes sociales, e inmediatamente se volvió tendencia. Usuarios en redes expresaron su cariño hacia la inolvidable conductora de noticias.